Música Leeré un poema Celebrando tu vida Celebrando tu vida Llevaré una rosa negra Hoy murió tu alegría Hoy murió tu alegría Tus lágrimas brotan de a tres Son las que queman tu piel Tus ojos oscuros están Ya se fue tu amor Nunca más verás el cielo Con tanto dolor Una vez más te escucharás Hoy quedaste atrás Mi interés no está En tus bodas de sangre En tu boda final Descataré un trozo De mi vida robada De mi vida robada por traición Tus hilos Manejaban mi vida Manejaban mi vida Tu culpa surge otra vez A pedazos se cae tu piel Tus ojos oscuros están Tus ojos oscuros están Tus ojos oscuros están Tu cuerpo inerte Tu cuerpo inerte Otra vez Ya se fue tu amor Nunca más verás el cielo Con tanto dolor Una vez más escucharás Hoy quedaste atrás Mi interés no está En tus bodas de sangre En tu boda final Ya se fue tu amor Nunca más verás el cielo Con tanto dolor Una vez más escucharás Hoy quedaste atrás Mi interés no está En tus bodas de sangre En tu boda final Gracias por ver el video Gracias por ver el video